No es cómo dibujo o cómo pinto, sino para qué, por qué pinto. Yo creo que un artista no se puede dar el lujo de ser ocioso a nivel intelectual. Tiene que tener siempre inquietudes, tiene que tener esa cosa de querer hacer todo el tiempo. No hacer por hacer, sino hacer con contenido, con criterio. Y la frustración es el combustible que te hace mejorar. Lo bueno que tienen los NFT es que si vos desarrollas un universo y tenés tu grupo de coleccionistas, van a estar esperando qué vas a hacer en la próxima. Está buenísimo que los artistas jóvenes puedan acceder a poder financiarse y no esperar 40 años para poder. Retomando un poco el tema de lo que hablaba de la inquietud intelectual, de que un artista no se puede dar el lujo de ser ocioso, de tener esa actitud estática. Yo siempre estoy tratando de tener motivos para dibujar, temáticas para dibujar. Es el hecho de decir el por qué dibujar, el qué dibujar. Entonces, para no estar todos los días diciendo, hoy quiero ver qué quiero dibujar y no sé, estar tres horas tratando de ver qué quiero dibujar, escribo guiones. Desarrollo universos, me pongo, me siento en un Word y escribo a mi manera. No soy un escritor, o sea, algo que yo puedo entender en la lógica rudimentaria con la que yo puedo a lo mejor armar un guión, pero en el cual describo un universo. Voy describiendo distintos tipos de universos, de cosas que a mí me parecen interesantes, historias, muchas cosas que saco de la realidad, de cosas que veo. Armo historias con estas cosas distópicas, con estos tipos de perfiles que a mí me gusta dibujar. Entonces, así tengo historias, por ejemplo, Universo Chatarra, que es la del universo volante, autos voladores, de autos clásicos voladores, de humanidad residual, congurbano, distorsiones, epifanías medievales. Tengo muchas historias escritas así muy simples, sobre las cuales yo digo, bueno, hoy voy a dibujar sobre humanidad residual. Entonces, me pongo a ver el guión y digo, bueno, voy a dibujar como si estuviera haciendo el concepto de una película, por ejemplo, y voy a dibujar esta escena donde está este vehículo con los personajes que vienen por un río. Entonces, me tomo una semana y empiezo a investigar si es una selva. Digo, bueno, a ver, vegetación, quiero darle una impronta. Entonces, tengo que hacer una vegetación nativa. Entonces, me pongo a ver, investigar sobre selvas, sobre clima, sobre un montón de cosas que me empiecen a dar data sobre lo que yo quiero dibujar. Vehículos, ¿qué tipo de vehículos voy a hacer? ¿Va a ser un vehículo que viene por un río? ¿Una canoa? Bueno, a ver, distintos tipos de canoa, voy buscando en distintos tipos de civilizaciones, ¿qué tipo de canoa usan en el Amazonas? ¿Qué usaban en el Antiguo Nilo? Entonces, voy viendo mucha información para tener referencias. Es decir, bueno, la historia de la humanidad ha hecho esto. Entonces, yo con esto a lo mejor digo, bueno, lo que yo tengo en mente, me sirve esto, me sirve esto. Entonces, voy más llevando una hoja de ruta clara, buscando las referencias. Una vez que vi todo ese contexto que me tomé, una semana a lo mejor, sin agarrar el lápiz, simplemente buscar información, ahí recién empiezo con el proceso de bocetos. Me pongo a bocetear el lápiz, dibujos muy sueltos, muy simples, esquemas muy básicos. ¿Qué sé yo? Acá tengo, por ejemplo, en una hojita esquemas muy de línea, muy de intuición, ¿no? De decir, bueno, quiero, qué sé yo, empezar a tirar esquemas de personajes, cosas de línea muy simples. Cuando más o menos ya tengo un universo de bocetos hechos, ahí paso el Photoshop. Y en el Photoshop yo ya trabajo sin escanear los lápices, generalmente. Hay veces que sí, que los uso, pero generalmente me gusta ir a la mancha del color. Porque no me gusta tener mucha línea por debajo de la pintura. Porque la línea es, digamos, hace rígida la pintura. ¿No? El hecho de, por ejemplo, en el cómic uno trabaja con el, está el arte del lápiz, después la tinta y después el color. Y eso no es pintar, eso es colorear. Que es dentro de un perímetro, con una línea, introducir pintura. Para mí pintar es otra cosa. Pintar es el génesis de la mancha del color. Los colores no tienen frontera. La pincelada tiene que tener vida propia. Hay que corregir la pintura con la misma pintura. Entonces me gusta ese proceso porque trato que pintando en digital se parezca mi pintura lo más posible a una pintura analógica, ¿no? Que es toda la concepción que viene también con todo el contenido de lo que yo vengo trabajando. Es una cosa integral. Cada cosa está ligada una con otra. Entonces mi proceso básicamente es ese. Obviamente que mi dinámica del día a día es muy intensa porque tengo mucho trabajo. En los tiempos libres voy haciendo esto, ¿no? Y sobre todo es el combustible en mi porfolio. Porque a mí me interesa que la gente vea lo que yo pienso. No lo que yo hago de trabajo. Sino mi visión de las cosas, ¿no? Como artista yo quiero transferir eso. No es poner un rosario y decir yo trabajé en esto, trabajé en Warhammer, trabajé en esto, en lo otro. No me interesa. Me interesa que la gente vea lo que yo pienso. Como artista, ¿no? Es ese posicionamiento que yo trato de tener para despegarme un poco de lo que es el resto, ¿no? De lo que uno ve todo el tiempo, ¿no? Que digamos, a ver, una forma en la cual yo me presento como artista con mi propio marketing. Bueno, yo pienso esto. Yo dibujo esto porque es lo que yo tengo en la cabeza. ¿Vale? Mucho tiene que ver con la tecnología, ¿no? Los talentos han estado siempre a lo largo de la humanidad. En ese sentido, la especie es una matriz generadora de talento en todas las disciplinas. Siempre aparecen talentos. Lo bueno de esto es que los talentos no son patrimonio de nadie. Pueden caer en cualquier lado. Entonces, yo celebro que en cualquier lado del mundo pueda nacer gente talentosa. Obviamente que la tecnología ha hecho un salto cuántico en cuanto a la calidad de lo que uno ve. Yo, por lo menos, desde que me acuerdo, desde mis 12 años que compraba las revistas de cómica acá de Argentina, de historietas, a lo que veo hoy, ha habido un salto de evolución tremendo. ¿Por qué? Porque era muy difícil en esa época, como dibujante, como artista uno, entrar en el circuito. No había mail, no había forma de cómo venderse. Era muy difícil acceder a ese mercado. Hoy, cualquier chico o chica de su casa que dibuja puede escanear un dibujo, armar una plataforma, subirlo a un Instagram, quien ya lo ve, lo ve el mundo. Entonces, esta posibilidad de manejar tecnología se transfirió, obviamente, a la forma de representación. Entonces, pintar con 16 millones de colores en un programa es muy distinto a tener 16 millones de colores en una mesa. Entonces, fue una interfase que vino, la verdad, a solucionar un gran problema y abrió puertas. Yo, como decía, no soy un negado de la tecnología. A mí me encanta. A mí la tecnología me permitió desarrollar un montón de cosas que no podía. El hecho de poder pintar lo que pinto, si yo lo tuviera que hacer analógicamente, me llevaría muchísimo tiempo imaginarme pintando en óleo, que lo quiero hacer en algún momento, pero me llevaría tanto tiempo pintar este tipo de escenarios en algo analógico. ¿Y cómo hago para venderlo? ¿Cómo hago para mostrarlo después? Uno pinta en digital y el archivo ya está incorporado. Yo lo puedo despachar. Apenas lo terminé de pintar, lo despacho donde sea, al otro lado del mundo. Se transforma en una lámina, se transforma en un NFT. Entonces, vino la tecnología a facilitar el arte. De ahí se abre la discusión. Si es arte, si no es arte, si lo virtual, si lo digital. Es una discusión estéril. Para mí es arte. O sea, los que niegan que lo digital no es arte están en una discusión estéril. Es el paradigma de arte de lo que se viene. Es lo que se viene. Entonces, yo ya ni siquiera me preocupa ese tipo de cosas. De la gente que de manera conservadora no lo acepta. Yo sé que el mundo ya lo está aceptando. Entonces, si el mundo lo acepta, lo que digan cuatro o cinco críticos, la gente ya lo incorpora, ¿no? Estamos todo el día con las plataformas digitales. ¿Cómo no va a ser arte? Hay un montón de gente en el mundo que está mostrando lo que hace gracias a las plataformas. Entonces, la tecnología ha hecho ese salto cuántico, ¿no? El talento es el mismo. El talento yo lo veo por suerte que siempre aparece ese talento que sorprende. Pero por suerte siempre la especie ha generado talento. Yo creo que la ciencia ficción se ha acercado mucho más a la gente común. El cyberpunk, estas escenas de tantos neones y de escenas urbanas, son urbanas, son escenarios urbanos donde hay mucho personaje, mucho vehículo. O sea, me gusta por eso el cyberpunk, porque se emparenta mucho a lo que yo hago, que yo pinto escenas cotidianas. Obviamente que me gusta también pintar épicas, ¿no? De batallas y qué sé yo. Pero me encanta la escena cotidiana. De cómo sería en los próximos 500 años una escena de una calle, ¿no? De qué vería yo en una calle. Los vendedores ambulantes. Todo lo que yo veo hoy trasladado a 200 años. Y ahí no hay épica, no hay invasiones, no hay drama. Es simplemente la vida cotidiana. Yo creo que el cyberpunk y muchos de los estilos han hecho hincapié en el individuo común. ¿Por qué? Porque hay mucha gente hoy que dibuja lo que ve. Y eso me pone contento a mí, que se referencien a la realidad, ¿no? Que la fantasía se alimenta de la realidad es clave. Uno no puede dibujar fantasías si no percibe la realidad, si no pone en crisis la realidad. Entonces, primero observar la realidad para después generar la fantasía. Entonces, yo creo que lo que tienen de bueno estos estilos es que han llevado la mirada de mucha gente hacia la vida doméstica. De dónde viven, en qué lugar viven. Yo creo que ahí está el sustento. Y no es tanto todo el tiempo esa cosa épica de fantasías y qué sé yo. Que está buenísimo. Pero me parece que estos estilos han... A la persona común... Hoy la persona común a través de un Instagram muestra su vida. Que puede ser... A lo mejor no es muy interesante, pero es su vida. Y la muestra. Y se muestra cómo vive, qué come, dónde va, dónde viene... Bueno, mucho de eso para mí se traslada después a la obra, ¿no? Y está bueno. Yo estaba... Ni entendía que eran los NFT hasta hace poco. A través de un amigo, un amigo muy cariño, un gran artista, Daniel Bell, que es un escultor digital que vive en Buenos Aires. Bueno, ahora creo que he ido a España. Él entró en los NFT y empezó a vender sus cosas y yo no entendía nada. Y lo llamé un día y le digo, Daniel, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que estás haciendo? Me explico. Él después me brindó la posibilidad a través de una invitación que consiguió otra gente para que yo entrara a un sitio que se llama Foundation. Es un sitio muy top, hay muchísimo NFT, hay gente muy, digamos que esos cracken del arte que van y que venden. Entonces empecé a ver ese mundo para mí y todavía es un mundo nuevo. O sea, en ese sitio no vendí nada porque es un sitio donde hay que posicionarse, hay que tener estrategias para posicionarse. Yo por ahí no tengo todo el tiempo que quisiera para estar, digamos, haciendo marketing de ese tipo de cosas. Pero sí empecé a ver cómo es la dinámica. Empecé a ver un montón de artistas. Bueno, el mismo Daniel Bell, otro muchacho que se llama Boss Logic, que es una bestia de las cosas que hace. Hay mucho artista nuevo. O sea, lo bueno de esto es que no está reservado solamente para aquellos que vienen con trayectoria. Obviamente que la trayectoria ayuda, pero hay muchísimo artista joven que encuentra una beta y empieza a vender y empieza a ganarse muy bien la vida, que es algo que no hay que negarlo. O sea, está buenísimo que los artistas jóvenes puedan acceder a poder financiarse y no esperar 40 años para poder recoger algún rédito de lo que hacen. Yo aplaudo eso. Me encanta el hecho de que muchos artistas jóvenes se entusiasmen y que puedan financiarse y ganarse la vida con esta variante. Porque el NFT básicamente es eso. Digamos, es el coleccionismo de gente que invierte comprando piezas o obras de arte o lo que sea dentro de los NFT, porque es un negocio que después el que compra algo lo revende. Es invertir en artistas que se proyectan a futuro también. Es un negocio de especulación también, pero que a los artistas no viene barro. Qué buenísimo que especulen con lo que nosotros hacemos. Que nosotros seamos el material para eso, ¿no? Así que también eso que me llegó a entender, que la gente colecciona series. No colecciona cosas sueltas a lo mejor. Entonces hay que plantearse el hecho de hacer series de trabajo. Yo ya vengo trabajando en series, como te decía, con los guiones que yo escribo. Entonces, cada universo para mí, cada línea son 30, 20 imágenes. Entonces yo ya entiendo lo que es el desarrollo de una serie. Lo bueno que tienen los NFT es que si vos desarrollas un universo y tenés tu grupo de coleccionistas, van a estar esperando qué vas a hacer en la próxima. Podés manejar el mercado, entusiasmar el mercado y tenés distintas variantes para hacer estilos de cosas. Entonces, por ese lado también hay que tener esa postura inteligente de no hacer por hacer, sino hacer con contenido, con criterio. Y obviamente que hay un montón de sitios que están saliendo todo el tiempo y mucha gente que ya está especulando. Quizás esto está en una etapa donde está en ebullición. Yo creo que después va a tender a estabilizarse un poco y se va a normalizar y ahí va a depurar un poco, va a decantar y mucha gente que hoy está ahí, digamos, haciendo mucho ruido, se va a empezar a normalizar y ya no va a ser tan fácil vender a lo mejor. Pero es como todo, en algún punto se estabiliza. Hay que aprovechar ahora que es el momento en el cual el acceso está, digamos, para todo el mundo es más fácil. Lo otro es después ponerse al día de billeteras virtuales, asesorarse. Nosotros nos asesoramos con mi mujer, nos asesoramos con gente que se dedica a eso para saber hacer bien las cosas, qué es una billetera virtual, cómo se saca los datos, cómo manejarse económicamente, ¿no? Es una moneda virtual. Estamos hablando de algo que es un código, ¿no? Que es el futuro, o sea, no es el futuro, es el presente. La economía se va a manejar así, a mí no tengo dudas. Pero bueno, hoy por hoy es algo que estamos aprendiendo de a poco, ¿no? De hecho, los economistas dicen no invertir más del 5% de su capital en NFT, justamente por lo fluctuante que puede ser el mercado y lo imprevisible. Pero nosotros, ¿qué es lo bueno para nosotros como artistas, José? Que nosotros no compramos cripto, nosotros vendemos en cripto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo perder como mucho? El tiempo que demoré en hacer un dibujo. Porque yo no fui a invertir en cripto, yo compro en cripto. Entonces, está bueno para los artistas también, porque no tenemos que salir corriendo a comprar criptomonedas. Nosotros vendemos en cripto. Si ganas, buenísimo. Y si no vendiste, te queda el dibujo. O sea, tenés la obra hecha. Entonces, eso está bueno, ¿no? La gente por ahí confunde que hay que invertir en cripto. No, 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 esa es otra cosa. La gente que invierte en criptomoneda es otro cantar, ¿no? Nosotros como artistas monetizamos a través del cripto. Vendemos en cripto. Que es la inversión más segura. Generalmente, me pasa que en los... Yo doy clase hace varios años. Siempre me gustó el tema de la docencia como experiencia, como aprendizaje para mí también, ¿no? Siempre hay un interés particular en la técnica, ¿no? Todo el mundo está ansioso de manejar la técnica, dominar la técnica. Yo con el paso del tiempo me he dado cuenta que la técnica es un facilitador, pero lo más importante es el contenido, ¿no? Cómo generamos el contenido. La técnica uno la puede practicar, puede incorporar. Tiene un abanico de técnicas para elegir, para probar. Si uno hoy, por ejemplo, no tiene buena mano para el dibujo, puede aprender a modelar en 3D. Y eso subsana a lo mejor el problema técnico de no manejar el dibujo a mano. Pero puede ir a un 3D. Uno lo puede resolver. El problema es el contenido, ¿no? Cómo generamos el contenido. Que la pregunta es, que yo se la hago a los chicos, ¿no? Háganse en esta pregunta. No es cómo dibujo o cómo pinto, sino para qué. ¿Por qué pinto? ¿Para qué pintas? ¿Para qué dibujas? Ahí, empezando a entender el contenido, te va a clarificar un poco más qué es lo que querés decir. Y saber lo que uno quiere decir, va a clarificar también el hecho de decir, bueno, para decir lo que yo quiero, que es esto, necesito tal técnica. Obviamente que siempre está bueno tener los rudimentos de manejo de la técnica, probar, practicar, ejercitar la mayor cantidad, ser inquietos, ser dinámicos. Yo creo que un artista no se puede dar el lujo de ser ocioso a nivel intelectual. Tiene que tener siempre inquietudes, ¿no? Tiene que tener esa cosa de querer hacer todo el tiempo, ¿no? Quizá a lo mejor una visión muy personal, muy sesgada. Pero yo no me puedo dar el lujo de estar ocioso intelectualmente sin tener algo para hacer, ¿no? Entonces, trato siempre en los talleres, más allá de la técnica, de todo, es contagiarles eso, ¿no? Es decir, ese entusiasmo por hacer. Y lo más importante, otro de los mensajes más claros que tengo que dar, es aprender a convivir con la frustración. Es esa cosa de la impaciencia, de que ya quiero aprender, de que ya quiero saber, de que ya quiero tal cosa. En todas las disciplinas hay que tenerse paciencia. Hay que tenerse paciencia, ¿no? Uno no va en dos días a aprender a tocar un instrumento o no va en dos días a aprender a dibujar. Va a ser un proceso en el cual se va a equivocar y la frustración es el combustible que te hace mejorar. El no conformarse con lo que uno... Siempre esa aspiración de un poco más, ¿no? Entonces, siempre trato, más allá de la técnica, es hablar de este tipo de cosas, ¿no? Que ellos descubran a través del trabajo, de la disciplina, qué es lo que quieren hacer, qué quieren contar y la paciencia que se tienen que tener, ¿no? Obviamente que hay mucha demanda hoy de gente que quiere trabajar en la industria, ¿no? Entonces tienen esa ansiedad de empezar a ganarse la vida, trabajar en videojuegos y qué sé yo. Entonces, ahí se acotan los tiempos. Entonces hay que quizás aprender la técnica un poco más rápido, pero también tener el tiempo para aprender, ¿no? Tener la paciencia. No es lo recomendable aprender trabajando. Es capacitarse, formarse, y después cuando uno tiene cierta solvencia, ahí empezar a preocuparse para buscar trabajo en el ámbito, en la industria. Muchas veces les digo a los chicos, si tienen un trabajo que les permite vivir, que no les gusta, pero que les permite pagarse la vida y les quedan horas libres, mantengan ese trabajo, capacítense en las horas libres y después cuando tengan la solvencia o la, digamos, la confianza para poder hacer lo que les gusta, ahí recién piensen en cambiar de trabajo, ¿no? Yo aprendí sobre la marcha trabajando como dibujante y es bastante frustrante y es complicado, ¿no? Por eso hay que convivir con la frustración, hay que hacerse amigo el combustible de los artistas. Yo no sé a vos como músico, pero me imagino que también debe ser la cuestión de no me sale, lo hago de nuevo, no me sale, lo hago de nuevo, practico, no me sale. Yo creo que básicamente a mí como docente me gusta esa parte, ¿no? Transferir eso. Después la técnica la incorporan, la práctica. Nadie enseña a dibujar a nadie, simplemente uno contagia entusiasmo para que el otro se siente a dibujar, ¿no? Por lo menos la visión que tengo es esa. He hecho muchas cosas, o sea, desde la arquitectura, cuando empecé dibujando arquitectura, trabajaba con arquitectos y después veía lo que yo había dibujado, se veía materializado en un edificio, ¿no? Eso era una cosa muy loca, es decir, yo dibujé en el tablero esto que me dieron y después miro y está la obra ahí hecha, ¿no? Ahí en esa disciplina aprendí muchísimo porque participé en, digamos, en grupos de gente que trabajaba mucha gente, ¿no? Aprendí muchísimo en cuanto a contenido, en cuanto a técnica. Cuando empecé a hacer el concepto para cine fue otro paradigma. Empezar a trabajar con gente que hace diseño de personajes o hace diseño de vestuario o los que hacen la escenografía analógica. Entonces, lo que uno va haciendo lo va relacionando con lo que va a hacer el otro, ¿no? Ese trabajo de engranaje, ¿no? Vos sos un engranaje dentro de lo que es una maquinaria para sacar un producto. Entonces, eso está buenísimo el hecho de decir, bueno, lo que yo hago lo va a agarrar un modelador en 3D, lo va a modelar y otro lo va a animar. Entonces, hay una interfaz y vos aprendés de lo que hace el modelador y aprendés, en cierta forma, también lo que hace el animador. Entonces, eso te complita como artista. Por suerte, en el cine, en el videojuego, he accedido a poder trabajar con un montón de gente. Y no sé, o sea, digamos, ¿qué me falta en ese sentido? Seguir profundizando en el tema del audiovisual. Ahora se abre la posibilidad de trabajar con gente que hace realidad virtual. Yo trabajo, no sé si has visto, en mi portfolio tengo cosas de cartón, esculturas de cartón, que las hago con cartón de caja de pizza, de la pizza que uno compra. Yo agarro la caja y hago personajes de cartón, hago vehículos. Pasó que uno de estos personajes que hice, gente de Buenos Aires, gente que hace modelos en realidad virtual, me dicen, ¿nos permitís que nosotros usemos este personaje que hiciste para hacer algo? Sí, le digo, úsenlo. Le sacamos fotos, le hicimos un 360 al personaje, ya se empezó a sumar gente, unos lo modelaron en Z-Brush, otros le asignaron texturas, el muchacho, este artista que me había contactado, él hizo modelar, él modeló en realidad virtual los escenarios y bueno, y eso está camino a ser un corto ahora. O sea, el hecho de trabajar con gente que hace el, digamos, el armado de una realidad virtual que yo estuve usando, pintando con relé virtual, es algo fantástico, es otro paradigma que se viene, que ya está, no es que se viene, ya está. Entonces yo, por suerte, a mí la, mi actividad me ha permitido acceder y tener contacto con gente muy talentosa, que hace cosas muy distintas y todos los días descubrís algo nuevo. O sea, yo no sé, a lo mejor, qué me gustaría hacer, pero sé que hay un montón de cosas ahí afuera que van a venir, que las voy a esperar así con los brazos abiertos, porque si algo tengo es justamente lo que decían las herramientas, soy absolutamente abierto a todo lo que es avance tecnológico, variante, alternativa, incorporar conocimiento, es el combustible, ¿no? Es la frustración y eso. Lo primero es preguntarse si realmente les gusta, Hacer lo que a uno le gusta. El camino, no sé si hay caminos para la felicidad, pero uno muy aproximado es hacer lo que te gusta. Hay millones de personas ahí afuera en el mundo que hacen cosas que no quieren, ¿no? Que se levantan todos los días a hacer trabajos, trabajos de porquería obligados por la situación. Entonces, lo primero es preguntarse si realmente les gusta hacer lo que quieren hacer, si les gusta la pintura, la música, la escritura. Si te gusta, bien, tenés solucionado gran parte del problema. Es tu motivo, es tu, digamos, es tu fuerza interior a hacer eso. Después, es soportar la frustración, es dedicarle, capacitarse, aprender, practicar, bancar la frustración, tenerse paciencia. Nadie aprende de un día para el otro, nadie incorpora técnicas de un día para el otro. Es un proceso de vida. Lo bueno es que los artistas no nos jubilamos de lo que hacemos, entonces podemos toda la vida vivir haciendo esto. Y todo, en cada paso que vos das, vas a aprender, vas a madurar. Maduras como artista en la medida que maduras como persona. No vas a madurar antes como artista si no maduraste como persona. Y lo bueno de eso es que la percepción que vos vas a tener a lo largo de tu vida va a ser distinta y vas a ir evolucionando. Por eso, lo primero es paciencia para manejar la frustración. Y háganse, amigos, la frustración. La frustración es el combustible de todo artista. No me sale, no me sale. Hacelo de nuevo, hacerlo de nuevo, hacerlo de nuevo. es un camino hermoso pero es de mucha dedicación. Disfrutarlo, obviamente. Si uno no disfruta lo que hace, ahí ya si es más lo que sufre que lo que disfruta, entonces a lo mejor no es tu camino. Pero tener la paciencia, tenerse paciencia. Y lo que decía hace un rato, que por lo menos yo me lo exijo a mí mismo, no tener esa pereza intelectual. Tener ambiciones intelectuales a nivel artístico, de querer hacer cosas, estar pensando en qué querer hacer, en qué nuevo puedo hacer. Si uno se queda letargado, se queda estancado y la obra se estanca. Pero lo más importante es tenerse paciencia. Lo demás, si vos le das la energía que le tenés que dar, las cosas van a llegar. A lo mejor, no es la magnitud que vos querías, pero a lo mejor más. Vas a encontrar. Yo no me imaginé que iba a estar hoy haciendo esto. A mí, afortunadamente, las expectativas fueron bastante superiores a lo que yo pensé que iba a lograr. Pero no paré desde los cinco años. Es hacer paciencia y convivir con la frustración. Hablábamos justamente de que fui a ver Doom y el hecho de, a nivel visual, me pareció bastante refrescante. Yo, personalmente, que estoy todo el tiempo trabajando con productores de videojuegos, veo mucho cine, veo mucha película, de pronto pasa que uno se aletarga porque está viendo, le da la sensación que está viendo todo el tiempo lo mismo. Y de pronto ver esta película, esta versión con esa cosa geométrica, la verdad que fue refrescante a nivel concept. Me gustó mucho. Yo ya había visto la versión de los ochenta que era completamente, la de David Lynch que era completamente distinta. Las películas de ciencia ficción siempre han sido clave en lo que yo hago. La primera, lo que te contaba, la primera película que fui a ver de ciencia ficción, Alien, el octavo pasajero, la primera de la saga de Alien, yo tenía catorce años. Hasta esa época, yo veía los sábados en la televisión las películas, los ciclos de cine de terror y qué sé yo y eran la criatura del pantano, eran todas esas cosas en blanco y negro donde los alienígenes eran esos trajes de goma que vos sabías que era un traje de goma que se notaba, que era muy bizarro, que era muy naif también, era muy ingenuo y de pronto ir a ver al cine y ver Alien, el octavo pasajero, terror espacial, diseño, la locura del diseño que tenía Giger, RH Giger, ver ese terror que realmente era terror, o sea, era tener miedo en el cine, salir del cine pensando el semejante nivel de creatividad de una criatura que no tiene ojos pero te va a encontrar, que tiene una boca dentro de la boca, que la sangre es ácida, que no lo podés matar en la nave porque perfora el casco de la nave, que se incuba dentro tuyo, o sea, a nivel concept, era demasiado para procesar, entonces esa película para mí yo salí y dije no sé pero algo de esto quiero hacer el día de mañana porque fue tal el impacto visual del paradigma de ver de venir de un cine previsible y ver eso por ejemplo dije quiero hacer esto y la ciencia ficción siempre fue presente bueno, después Star Wars Blade Runner yo las vi todos de chico porque se estrenaron tienen mi edad muchas veces de esa serie no las vi con muy chico muy adolescente tuve la suerte de ver ese proceso de por ejemplo Star Wars es todo stop motion la gran mayoría y son pinturas pintura mate en vidrio no había tecnología digital era todo pintado a mano la primera película de Robocop que es stop motion o sea una locura y hoy ver que uno puede a través del 3D hacer de todo entonces para mí fue clave ver todo ese proceso de decir desde lo analógico hasta la facilidad hoy que vos recreas cualquier universo de lo digital han sido muchas películas la verdad que sería larga la lista pero las de ciencia ficción son las las que más me han marcado las de ciencia ficción las de ciencia ficción las de ciencia ficción las de ciencia ficción Gracias por ver el video.